Inventario 18BE3642 corresponde a un vehículo Audi A3 modelo 2007 color plata Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera derecha, suspensión arrancada Posible daño en la parte baja Fasia rota igual que la parrilla, refuerzo de fasia doblado El cofre descuadrado presenta varios rayones, el faro derecho roto Faro izquierdo también roto en la parte interna El motor aparentemente completo Cuenta con batería, portafiltro de aire y caja de fusibles No cuenta con aceite de motor El soporte de motor del lado derecho roto Depósito de parabrisas dañado Su bastidor derecho como se encuentra doblado El alternador dañado La base rota Una polea también rota Marco radiador doblado Y roto en la parte baja Llantas 30% de vida Salpicadera descuadrada Parabrisas de estrellado Varios rayones en las puertas Pasamos al interior Vestiduras de tela y sucias El vehículo es automático Cuenta con estéreo original Bolsas frontales activadas Volante y tablero Cinturón delantero también activado En la cajola cuenta con su gato Llave de ruedas Ganjo de arrastre Y unas señales de carretera También cuenta con su llanto de refacción Ligeros tallones en la fascia trasera En el costado también tallado La fascia Llanta desgastada La puerta delantera doblada En la parte baja También descuadrada La puerta Su salpicadera dañada La suspensión completa Arrancada Rinde aluminio roto Igual que su llanta El amortiguador dañado Igual que la flecha Pasamos a ver la parte baja Radiador y condensador toblados El cárter Abollado Presenta fugas de aceite Para la lista